Hola amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo espero que les guste suscríbanse para más contenido sabroso de terror y den me gusta a los vídeos también comenten que yo responderé sus comentarios y compartan en sus redes sociales y compartan con su familia y amigos y no olviden activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo sin más que agregar que comience el suculento vídeo de hoy xd hoy hablaré del capa el capa es uno de los monstruos del folklore japonés más conocidos es un demonio que vive en el agua y que de acuerdo a las leyendas japonesas vive en los ríos y estanques de japón es un monstruo letal y también bromista en la tradición sintoísta el capa era considerado un dios del agua los capa tienen una forma humana y tienen más o menos la misma estatura que un niño hay varias ilustraciones de los capa algunos parecen monos y hay otros que tienen un pico e incluso un caparazón de tortuga sin embargo en la mayoría de las ilustraciones aparecen con una apariencia de reptil los capa pueden nadar como un pez gracias a sus características anfibias como manos y pies palmeados lo más característico de estas criaturas es que tienen un cráneo que tiene un recipiente en la parte superior de su cabeza llena con agua supuestamente es su fuente de vida si se seca el capa muere a menos que regrese al agua una forma de matarlos precisamente es alugar los con una reverencia estas criaturas son tan corteses que devuelven el saludo vaciando el contenido de su cabeza si un humano les llena la cabeza con agua y los salva de morir quedan eternamente agradecidos con ella hay varias explicaciones sobre el origen del capa algunos dicen que se familias pobres que no podían cuidar de un bebé los llevaban y los arrojaban al río para que murieran ahogados muchas familias decidieron contarles a sus niños la historia del capa para disuadir los de ir a los ríos donde se podían encontrar a estos bebés otra teoría dice que se puede tratar de una variación de shawu jing un personaje que aparece en la novela china viaje al oeste hay algunas similitudes entre ambos y es probable que el nombre fuera reemplazado por último otra explicación puede ser la llegada de monjes portugueses a japón en el siglo 16 los monjes llevaban las patillas rasuradas y vestían túnicas con formas similares a las de algunas ilustraciones de capas la palabra capa en portugués era utilizada para referirse al hábito del monje por lo que puede ser que haya sido importado al idioma japonés los capa gustan de comer niños y pepinos en muchos relatos estas criaturas son responsables de la muerte de un niño por ahogamiento lo que sirve para advertir a los niños que no naden estando a solas también se dice que son seres traviesos que van a ver a las mujeres bañarse y les roban sus ropas aunque atacan a las personas son seres que se han interesado en el hombre aprendiendo su idioma en ocasiones se les describe como seres inteligentes que saben de medicina y agricultura que piden pepinos o algún obsequio a cambio de sus servicios hoy en día los capa no son tan temidos como antes incluso cerca de los ríos y de los tanques se pueden ver estatuillas de capa con letreros que advierten a los niños que no deben acercarse mucho a la orilla del agua también se pueden ver imágenes de estas criaturas en muñecas coquesi pendientes mochilas lomcheras y cualquier otro tipo de mercancía también existe un tipo de sushi en su honor el capa maki cuyo ingrediente principal es el pepino y fin aquí termina el vídeo espero que les haya gustado suscríbanse para más contenido sabroso de terror y den me gusta a los vídeos también comenten que yo responderé sus comentarios y compartan con su familia y amigos y compartan en sus redes sociales y no olviden activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo nos vemos en un próximo vídeo sin más que agregar adiós